Lima es una ciudad con más de 9 millones de habitantes, de los cuales más de un millón y medio de personas sufren algún tipo de discapacidad. Y una de ellas es Pilar Jauregui, medallista de los últimos Juegos para Panamericanos y campeona nacional de para badminton. Aprovechando la coyuntura de Lima 2019, junto a Pilar, creamos un reto. Desde sus redes sociales, publicó un video donde retaba al alcalde de Lima a pasar un día entero en silla de ruedas, para que pueda experimentar lo que miles de peruanos viven diariamente. He creado un reto, que es, ponte en mi silla. Invito al alcalde de Lima. Señor alcalde, yo sé que usted nos va a apoyar en esto, y que juntos podemos lograr muchas cosas. El alcalde aceptó. Y la acción se hizo viral, haciendo llegar nuestro mensaje a miles de peruanos que eran ajenos a esta situación. Así fue como nació Ponte en mi Silla, un movimiento que invita a personas, empresas privadas y municipalidades a unirse a un mismo fin. Hacer de Lima una ciudad más inclusiva y accesible para todos. Creamos una plataforma donde las personas podían registrar los lugares que necesitaban una rampa, o repararla si se encontraba en mal estado. Donamos 10.000 bolsas de cemento para hacer realidad este proyecto. Conseguimos más de 135.000 visitas a la web, más de 180.000 interacciones en redes sociales, más de 70.000 visualizaciones del video de la campaña, y más de 320.000 soles en Free Press. Pero lo más importante, logramos que se elabore una ordenanza municipal, la cual permite la construcción de rampas y accesos para personas con discapacidad. Gracias al movimiento Ponte en mi Silla, al día de hoy la Municipalidad de Lima viene construyendo más de 1.800 rampas. Este es un gran comienzo para hacer de Lima una ciudad para todos. Cemento Sol. Si lo puedes soñar, lo puedes construir.